Más allá de quien termina ocupando ese cargo y ese puesto, vos sos una de las que está en carrera, entender que esto es de a poco y sumar experiencia. Sí, igualmente nuestro país está muy comprometido. Hace poco fue la cuarta conferencia mundial sobre erradicación del trabajo infantil en Buenos Aires, donde nuestro gobierno se compromete a poner en marcha estas políticas de freno a esta problemática. Creo que se está trabajando y mucho en la materia. Yo creo que, no sé si va a ser un tema de tiempo, sino de coordinación. Tal vez lo que lleve el tiempo va a ser esa coordinación. Por eso engranar cada una de las figuras. Sí, pero las leyes están, la convención está. Desde el año 90 nosotros adherimos a la convención con la reforma de la Constitución Nacional en el 94, le damos supremacía y por lo tanto lo único que hacía falta era la puesta en marcha. Hubo muchos foros de niñez y demás asociaciones, instituciones que dieron pie a la elaboración de la ley en la Provincia de Buenos Aires primero y después recién a nivel nacional con la 26.061. Entonces tenemos todo. A veces cuando dicen faltan las leyes, las leyes están. Las leyes están. Los proyectos que se presenten después desde la Defensoría, supongo que van a demandar cierto capital o cierto dinero, cierta inversión, eso va a venir por parte de Nación. Sí, seguramente el presupuesto tiene que estar. Igualmente hay ya, para poder empezar a trabajar, como decía recién Norma, están los servicios, los servicios locales, municipales, donde desde ahí ya se puede comenzar a trabajar. Y después interrelacionarlo con cada uno de los ministerios, me parece que la triangulación entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo es fundamental. Me detengo en algo que escuchamos y vemos mucho y que a mí me genera un gran encono personal, digo que hoy sigamos hablando de estas cuestiones y en el último tiempo se ha agravado mucho. Quiero conocer qué les remite a ustedes cuando escuchan hablar de la baja de punibilidad como una solución a problemas de delincuencia o de robos, no solo en la Provincia de Buenos Aires, sino en la Nación. ¿Qué les termina generando que hoy se siga hablando de estas cuestiones? Lo que pasa es que no se puede hablar de un modo ligero, sobre un tema tan grave, un tema tan específico. Me parece que hay que tomarlo en cada caso puntual, el tema de la punibilidad. O sea, la baja de la punibilidad no es para todos los casos en general y para todos los chicos, porque si no vamos a terminar en aquel que por una travesura se roba un celular, termina preso y no es así. Me parece que hay que evaluarlo desde varios lugares, analizarlo y tomarlo en concreto para ciertos casos puntuales. Por eso, bueno, para eso sí, obviamente necesitas el especialista en la materia respecto de este tema. ¿Y en tu caso, Norma? Yo lo que agregaría es que si el sistema se garantizara desde el Estado a través de la corresponsabilidad, todas las medidas que hay que tomar en todos los niveles de prevención, no nos preocuparía la responsabilidad penal juvenil. ¿Por qué? Porque solamente habría muy poquitos casos graves, porque en los pequeños, en los casos, como dice la doctora, que no son graves, no tiene que haber problema de punibilidad ni con la ley que está ahora, ni si se bajara. Porque si se baja, no se puede permitir, esto estamos totalmente de acuerdo con la doctora, no se puede permitir que sea como una norma general, sino exclusivamente para casos gravísimos, la baja de la imputabilidad, si se llegara. Lo ideal es que no se llegue a la baja de la imputabilidad. ¿Por qué? Porque si hay un sistema de garantías, y valga la redundancia, garantizado por el Estado, que es la primera persona importante de esta trilogía que les dije, Estado, familia, comunidad, no tendríamos este problema. Por eso vuelvo al tema. Y educación. A la educación. Porque si llegamos primero con la prevención, y sobre todo empoderar a aquellos que son los que ejercen la responsabilidad parental de los chicos, padres, madres, tutores, aquellos que tenemos que empoderar en quiénes son y cómo tenemos que hacer con, llevarlos, conducirlos a que accedan a la educación, a los primeros pasos de la salud. Y que el chico entonces pueda estar inmerso en la escuela. Hoy el proyecto, por ejemplo, de doble escolaridad, en la provincia, por ejemplo, de González, ya está. Y bueno, hay que ponerlo en marcha. Para aquellos sectores más vulnerables, no estamos hablando de aquellos que cuentan con un recurso que pueden optar en ir a una escuela u otra. Estamos hablando de aquellos sectores donde de pronto no encuentran a qué escuela ir porque no tienen dónde, porque no hay cupo, porque están fuera de un sistema.